Las comarcas del Valle de los Pedroches y del Guadiato se están secando. Sus reservas de agua escasean y en pleno verano el horizonte es muy oscuro. En octubre la empresa provincial de aguas de la provincia de Córdoba ya advirtió en el pasado otoño que de no haber precipitaciones en abundancia, los municipios del norte de Córdoba tenían muchas papeletas de quedarse sin agua. Algo que eleva el nerviosismo de los alcaldes de la zona. Tenemos dos pantanos, Sierra Bollera y tenemos el pantano de Puente Nuevo. Y mire usted, no tenemos agua. Anunciar a nuestros vecinos con bando que cuando llegue octubre, lo máximo, no vamos a tener agua, el sentimiento de dolor se agrava cada día más. Que tenemos dos embalses, que tenemos una reserva de agua con los dos embalses de en torno a 80 hectómetros cúbicos de agua, pero parece ser que no se ponen en marcha ninguna obra prioritaria para que llegue al embalse de Sierra Bollera. Ya digo que tenemos entre Puente Nuevo y el embalse de la colada en torno a 80 hectómetros cúbicos, que tendríamos más que suficiente para seguramente hasta que vengan las próximas lluvias. Y es que los reproches entre la Consejería de Agricultura y el Gobierno de España son constantes. Mientras la primera no para de reprochar a la mancomunidad de los pedroches, que no sea capaz de exigir al Ejecutivo de Sánchez que ejecute las obras de conexión del sistema de abastecimiento de Sierra Bollera con el embalse de Puente Nuevo, los alcaldes unen sus fuerzas para presionar a las administraciones con tal de acabar con la espera de conectar los embalses de Puente Nuevo, Sierra Bollera y la colada, algo que ya han pedido de manera urgente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.